Villavicioso también está en nuestro recorrido de esta tarde, allí le ponemos un toque navideño al miércoles. Cecilia Iglesias, buenas tardes. Muy buenas tardes María, buenas tardes a todos. Mira que sonrisa, mira que sonrisa tengo ya porque ya huele a Navidad. No os guste o no, la Navidad está a la vuelta de la esquina y tenemos que montar el Belén, hay que armarlo. Yo les digo la verdad, soy más de estas figurinas, al menos es lo que he tenido más cerca en casa. Pero si les enseño esto que van a ver así rápidamente, luego se lo vamos a enseñar más a fondo, no me digan que no impresiona. Les estamos enseñando unos 50 metros cuadrados de Belén y está casi casi a punto listo para que todos los asturianos disfruten. Les presentamos quién está el artista que está detrás de esta gran obra y todos los detalles en tan solo unos minutos, como siempre aquí en Conexión Asturias. Ya que ha salido la palabra Navidad, pues vámonos hasta Villaviciosa, que es el toque navideño de esta tarde en Conexión Asturias, porque dicen Cecilia que el Belén no se pone hasta la Inmaculada, pero en Villaviciosa se han dado mucha prisa para tenerlo todo listo. Ponte tú a esperar a la Inmaculada para luego llegar a tiempo y montar todo esto. María, de eso nada. Se monta el Belén y yo qué quieren que les diga, lo que les decía antes al principio del programa, que parece que todo se ha adelantado mucho en esto de la Navidad. A mí como me encanta, estoy feliz y gracias a Nicolás, yo creo que muchos asturianos, muy buenas tardes lo primero. Buenas tardes. Están felices porque repiten cada año para ver el super Belén de la Villa. Pues sí, ya son muchos años, porque ya son casi 30 ya. Sin el casi, porque no quites años, que son 30, clavaos, que me decías. Pero bueno, la cosa ha evolucionado. Pudiendo verlo aquí en la Villa, abierto a todo el público en esta fundación, en esta sala increíble que te cede, porque digo que os no, es que es el solo, ¿desde cuándo, desde qué año? Unos siete años van a cumplir, ¿no? Siete años, sí. Porque esto empezó todo en la habitación de casa. Sí, empezó cuando tenía diez años o así. Empecé a montar un pequeño Belén en la habitación de casa, fue creciendo y hasta que llegó un momento que ya era imposible. Venían todos los vecinos, todos a ver el Belén. Y luego ya cambié a casa de los abuelos y bueno, ocupé casi el bajo completo. Y luego ya... También se convirtió en algo imposible porque llegaban incluso cuatro y cinco autocares a casa para ver el Belén. Sí, porque de aquella, además, hace unos años ahora hay un auge enorme de los Belénes, hay varias asociaciones belenistas, pero de aquella había muy pocos Belénes también. Estaba el del Astres, estaba el de aquí de la Villa, pero había muy poco. Y entonces llegó un momento que era aquello ya insufrible. Entonces lo dejé de poner y luego surgió esta oportunidad de la Fundación y bueno, pues aquí estamos encantados. Una oportunidad para que se hagan una idea en casa los que aún no lo hayan visitado. Primero que lo pueden visitar los que ya lo hayan hecho otros años, porque cada año cambia, de eso iremos hablando a lo largo de la tarde. Pero casi 5.000 personas pasaban el año pasado por aquí a ver el Belén de 2013. Sí, sí, pasaron casi 5.000 personas en poco más de 15 días, porque el año pasado se inauguró la semana antes de Navidad y acabó el día antes de Reyes. Este año por eso han ampliado el tiempo y va a estar un mes entero. El día 4 de diciembre, se lo iremos recordando para que no se olviden, pero hay que ponerles en mérito porque, oye, hay que venir a la Villa, hay que desplazarse, venir a ver evidentemente una obra de arte que insistimos, él solo. Bueno, tiene un poco de ayuda. Hay algún pintor que echa una mano, alguna cosina leve, pero todo lo haces tú. Sí, bueno, tengo un eletecista que me echa una mano, tengo también un amigo que también me echa un poco una mano, pero bueno, a lo que es el montaje aquí en la fundación ya, lo que son las construcciones, que es lo que en realidad lleva muchos meses de trabajo, eso lo hago yo todo, sí. Luego le veremos trabajar porque lo de los detalles es una cosa que a mí, voy a utilizar esa expresión, me he quedado loca con cómo lo hace porque parecen compradas esas piezas y lo iremos explicando. Lo que se ve ahora a la vista, si un poco estamos en el montaje, una valla que has tenido que poner este año para proteger un poco el Belén, que la estás montando también tú incluso, eso y pintando también la pared frontal. Sí, estamos poniendo una valla para dar un poco de seguridad, ¿no? Uno que da comodidad a la gente porque se arrima un poco a ella y a la hora de tal, y otro que da seguridad también a las piezas, ¿no? Porque estamos hablando, ahora mismo habrá unas, bueno, terminará por haber unas 150 figuras aproximadamente, ¿no? Qué barbaridad. Sí, más o menos con animales y todo, sobre 150 ahí, sí. Todas son de Nicolás, que a lo largo de estos 30 años las ha ido adquiriendo porque eso sí, las figuras son compradas, luego las veremos en detalle, algunas ya las estáis viendo, son auténticas obras de arte. Sí, incluso hay alguna que es exclusiva. Quiero decir, bueno, de figuras hay catálogos y tal, pero hay alguna que está hecha a palillo. A palillo se dice cuando les hacen exclusives para ti, ¿no? Solo vas a poder ver esa figura aquí. Pues tengo alguna también exclusiva. Que sepan que lo has ido adquiriendo poco a poco, de ahí tienes esa tal cantidad de esa colección que por eso cada año cambia, que se van a encontrar cosas nuevas. Claro, yo tengo una colección muy grande de figuras, aquí estará en la mitad más o menos, pero a veces la escena, no por más recargar y poner más personajes, queda mejor. Yo soy muy comedido a la hora de poner figuras de más ni nada de eso. La tendencia distinta a la gente que cuando llega, vamos a poner esto aquí, esta coña, también la hay que poner, hombre, porque tal y... No, no, hay un límite para que se aprecie un poco el paisaje y para que no resulte recargado tampoco. Claro que no, y no lo resulta para nada, que aún no está terminado y nos encanta. Nicolás, a preparar los materiales que te queremos ver trabajar, que te estamos quitando tiempo y estamos perdiendo un tiempo de oro. Venga, pues a ello. Venga, pues lo dejamos aquí, os contamos más secretos, porque no sé si te has fijado, María, que no se mueve nada, como en otros Belénes. Enseguida os vamos a explicar por qué, pero algo sí se mueve. Vale, volvemos en unos minutos a ver qué es lo que se mueve en el Belén de Nicolás, en Villaviciosa. Ahora nos esperan también en Villaviciosa, porque tenemos que fisgar un poquito en ese Belén de 50 metros cuadrados con más de 150 figuras, que es todo fruto de la pasión por el belenismo de Nicolás y también de su arte para montar todas esas escenas, Cecilia. Y hechas todas y cada una de ellas a mano. Yo te pregunto, María, que tú de esto entiendes, muchas veces aciertas, ¿qué madera dirías que es esta, de esta ventana? Oye, mira, perdóname que te lo diga, pero a esta distancia y por una pantalla de televisión, como que peor imposible. Oye, espero mucho de ti, ¿eh? Ya veo, ya. Espero mucho de ti, que ya me dijiste alguna vez, sí, cabeceros de castaño, no sé qué, aquella puerta de no sé cuánto. Pero estaba barnizada, mujer, eso no sé lo que es. Claro, hombre, bueno, pero esta está un poco más mate, pero qué diría, va, ¿qué decimos qué es? ¿Qué madera? A mí no me parece ni roble ni castaño. Ni roble ni castaño. Venga, vas bien. Si siempre aciertas, hombre, si siempre aciertas. ¿Qué es esto? ¿Qué madera es esta, Nicolás? Pues esta. For Span. ¡Hala! Una nueva madera que utiliza... Tenía trampa, tenía trampa, pero mira cómo acertaste igualmente. Bien, ¿cómo se consigue? ¿Cómo lo consigue con esto? Pues necesita unos materiales bien fáciles, por supuesto, el For Span. ¿Y qué más? ¿Qué herramientas utilizas? Yo las herramientas que utilizo para el Belén son muy sencillas. Un cúter, un cepillo de raíces de hierro, un método, un poco de cola de carpintero y poco más. Y poco más. Bien, queremos ver la realidad porque queremos que esto nos trampa. Vamos, que no hay trampa. ¿Cómo trabajamos? Un maderu, a ver, ¿cómo lo harías? Rascando un poco y con el cútero. Muy fácil. Con esto voy haciendo la veta de la madera, ¿no? Cambia en un segundo, María. Es increíble. Con esta puntilla voy haciendo los nudos. Empezar a calcular todos y empiecen todos en casa a calcular las horas que le ha podido echar para hacer este Belén. Porque, claro, esta es una tablina de una ventana. Claro, luego lleva tres manos de pintura y la cosa cambia totalmente. Pero bueno, ya cambia así hasta sin la pintura, ¿eh, Nicolás? Sí, 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 desde luego que sí. Bien, más cosas que haces con el For Span, que lo haces todo. Bueno, pero tenemos otra por aquí. ¿De aquí qué sale? La piedra. La piedra. Sí, voy tallando, bueno, ahí en el Belén, qué sé yo las horas que eché tallando la piedra, ¿no? La piedra de Polispán. Voy así. Todo, absolutamente todo. Le han llegado a preguntar incluso, en alguna de las visitas, oye, y esa madera tan antigua, ¿de dónde la sacaste, Nicolás? Porque lo vais a ver luego, luego os vamos a enseñar más detalles del Belén. Y es que da el pego totalmente. Hay veces que dicen, oye, ¿eso qué llemadera de horru? Porque, claro, como llemadera así tan grisácea y tal. Dice, pero esa madera, y muy antigua y tal. Digo, sí, sí, ven acá, mira. Mira, pues así lo voy haciendo. Así lo va haciendo. Una a una, paciencia y muchas horas. Eso, el secreto está en eso. Yo, que antes trabajaba con materiales más sencillos, cuando era más pequeño y eso, que utilizaba mucho serrín y mucho musgo. Luego ya me convencí de que, claro, para hacer paisajes de Jerusalén y por ahí, que el musgo que había que utilizar mucho menos, pues yo antes corría muchísimo montándolo, y minga, para acá y para allá. Y sí que me costó trabajo, el acostumbrado a trabajar así, porque esto lleva tanto tiempo que te tienes que tomar las cosas muy en calma. Ir poco a poco, hoy hago un cachín, mañana. Es fácil, además, meter la pata, entre comillas, diciéndolo así, ¿no? Bueno, pero todo tiene arreglo, porque a mí también me sale alguna cosa mal y luego siempre se arregla, no hay problema. Nota importante la del musgo, porque, por ejemplo, en mi casa había esa guerra. Cuando poníamos el Belén en condiciones así grandes, no había cosa que nos gustara más a mi hermana y a mí que poner el musgo. Y, claro, ¿quién va detrás barriendo el musgo? La Santa Madre, que en mi caso se llama Belén, incluso. Oye, pues ya saben, de un experto queda perfecto el Belén sin falta de tanto musgo y tanta historia. Yo traje aquí cuatro o cinco cajes y utilizaría una nada más. Para que vean, en cincuenta metros cuadrados. Y yo creo que utilizaría las cinco para ponerle caja. Que conste que lo importante es que la gente ponga el Belén. Luego ya, si ya a base de serrín o musgo... Eso, que no se pierda la costumbre del Belén, aunque sea el misterio solo. La tradición nuestra, que no se pierda. Bien, de todo esto, trabajando, trabajando, hora tras hora, salen piezas como esta. Tú fíjate que molino... Les cuento una curiosidad, para que de verdad nos crean que cada año es diferente. Este molino, bueno, ya llevas todo el año trabajando en las nuevas figuras, iba para este Belén de 2014. Al final, te pones a colocarlo y que el molino no nos encaja. Sí, no encajaba y entonces yo decidí... No encajaba porque no nos gustaba, no porque estuviera mal hecho, sino porque... Uy, pues al final no tengo dónde ponerlo. No encajaba porque, bueno, yo tenía una idea de la escena. Luego, claro, cuando lo vienes a poner aquí, una cosa es lo que tú tienes en la cabeza y otra cosa es acoplarlo en la sala con el resto de construcciones y tal. Digo, coime, pues no me encaja. Y estuve unos días pensando, coime, para acá, que si para allá. Y digo, bueno, no me encaja, no pasa nada. Para el año que viene... En 2015, tal vez veamos esto. A lo mejor está aquí. Claro. Como cantidad de figuras que tenía un grupo de ovejes ahí el año pasado, nueve y tal. Digo, coime, pues que no me van y no tal. Y este año ahí están y están fenomenal. Por cierto, un último apunte que ya despedimos. Falta un poco de música, de villancicos. No trabajes con música, Nicolás. Hay que poner el Belén con villancicos y con esas cosas. Yo por lo menos lo hacía así. Sí, bueno, aquí yo en el Belén vamos a tener una grabación de Maliayo Teatro que va a explicar toda la historia del nacimiento del niño Jesús. Lo vamos a contar. Porque esa pregunta quedaba antes también en el aire. Bueno, esa pregunta no. Eso que os lancé yo antes de si se movía algo, si no, de eso hablaremos. Pero oye, chica, yo qué quieres que te diga. María, no sé cómo lo montabas tú, pero en mi casa montábamos una fiesta ahí, villancico por arriba, villancico por abajo, que vamos, que hay que recuperarlo. Mira, este año que se preparen en casa, que igual me pongo yo a Day al villancico. En nada volvemos. Bueno, yo también con la visita al Belén de Villaviciosa. Tenemos una pregunta por resolver, Cecilia, porque tú en la primera conexión ya nos decías que estaba inmóvil el Belén de Nicolás, pero que algo se movía en ese Belén. Pero enseñar no nos has enseñado lo que se mueve. Estos huevos que te estoy enseñando no se mueven. Estos huevos que te estoy enseñando os los enseño porque yo sé que están ahí porque me lo chiva Nicolás, porque mira que mira Pasti Belén, desde que llegamos aquí a Villaviciosa y no habíamos encontrado ese Ñeru con los huevos. Entonces, esto es un mensaje y deberes para todos los que vengan a ver el Belén. ¿Dónde está el Ñeru? Tienen que encontrar el Ñeru con los huevos de conexión. Y hay más detallinos que algunos más os chivaremos a lo largo de esta conexión, pero se lo digo porque de verdad tómense su tiempo para disfrutar de este Belén. Que sí, decíamos, no se mueve nada. Algo sí se mueve. Hay un elemento que se mueve. De momento no está funcionando porque quedan unos días para que se termine el todo. Es el agua, Nicolás. Es lo único que... Bueno, lo único. Sí, que se mueva, que se mueva el agua. Sí, el agua. En el gran lavadero que hay central. Exacto. Luego, sí que hay efectos de iluminación y de megafonía, de audio. Sí, amanecer, oscurecer, la luna, las estrellas... Y luego va todo acompañado con unos fondos musicales y con una grabación que va explicando un poco la historia del nacimiento. Cuenta un poco cada escena. Sí, el Belén empieza completamente oscuro y va encendiéndose cada escena según la van contando. Son pocos los efectos especiales que tiene este Belén, pero es así, porque así lo quiere Nicolás. Este Belén, la verdad que no le pide más, no le pide esos muñecos autómatas que podemos ver en otros Belénes. Es también otra de las diferencias del tuyo. Claro, es que en los Belénes que montaban casa antiguamente ponía figuras en movimiento que tengo, pero estos Belénes son más artísticos. Y lo que la gente viene buscando aquí es otra cosa, más que un muñeco ahí machacón, dando un martillo, tal. Entonces, aquí se disfruta del paisaje, se disfruta de la proporción, de la realidad, porque tal parece que te estás asomando en el portal de Belén y tal parece que estás en una casa antigua de estes que había en Asturias antiguamente y parece todo real, ¿no? Sí, porque hay que recordarles que estamos a unos días de que se inaugure, hay que rematar y va a tener otro aspecto totalmente diferente al que estamos viendo. Lo de la profundidad y la escala está logradísima. Yo no sé lo que te ha costado conseguir esto. Pues cuesta bastante. Porque a mí me parece lo más difícil, lo de la escala y conseguir este fondo, que son 50 metros cuadrados de Belén, pero conseguirlo supongo que te habrá costado. Cuesta bastante. Claro, a base de muchos años vas aprendiendo, ¿no? Pero yo siempre tuve serias dificultades con el tema de la escala y así tengo muchas figuras desaparejadas, porque claro, como fue todo comprado en la infancia, pues mucho desaparejado. Pero bueno, la verdad es que si está muy cuidado, voy midiendo continuamente las figuras, dónde van, para que me quede todo en orden. Por cierto, una pregunta un poco personal. ¿En casa ahora pones Belén, Nicolás? Sí, 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 claro. Sí, sí, pongo Belén. Bueno, eso es oficial. Pongo Belén, sí. Claro. Un poco más pequeño. Una cosa muy sencilla. Digo, claro, es que ya veo yo que menuda. El Belén no puede faltar, ya lo digo yo, aunque sea con Monster High o con lo que se quiera, ¿eh? Madre, que como nos metamos también en eso ahora y de todo. Tengo que ponerlo porque tengo dos críos pequeños y quiero que se me aficionen a esto. Hombre, como te salgan, que no les gusten los Belén, no quiero pensar yo qué va a pasar en esa casa. Claro, 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 claro. Otro último, dime María. Estamos viendo las distintas escenas que hay, pero así como que en pantalla nos aprecian todas en detalle, ¿no? Hay que ir a visitarlo en directo. Pero, ¿cuáles son esas escenas? ¿Qué escenas eligió este año Nicolás para el Belén? Sabemos que está el lavadero. Desde luego tiene que estar el misterio, que es el del portal con San José, la Virgen y el Niño. El misterio está aquí, aquí debajo, que está en esta plaza, está sin terminar, por eso lo veíais un poco así más liado. Este de aquí, ahí está el misterio, ahí lo tienes. Ese es nuevo también. Un poco las escenas, me pregunta María, veíamos el lavadero, vemos el misterio que lo tenemos ahí. Ahí en una casa al fondo está la anunciación del ángel a la Virgen. Ahí está el ángel, eso es. Luego allí en... Los reyes magos, que seguro que también los queréis localizar, vienen por allí, entran por este arco. Mira, ahora va a venir Isa nuestra cámara. Que, por cierto, voy a contar un detalle secreto de nuestra cámara que se hace mayor hablando. Mira los reyes magos, míralos ahí cómo vienen, cómo se acercan. Que Isa, nuestra cámara, hace unos 20 años visitaba con el colegio el Belén de Nicolás en casa de sus abuelos. Que te has viello a ti, Nicolás, y la hacemos viella a ella. Y ahí decía yo que si estaba segura que era el mío. Sí, 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 está segura, para que veas cuántos asturianos habremos pasado por aquí de pequeños y seguiremos pasando. Más, que te cortaba, los reyes, la anunciación la tenemos por allí. Tenemos, bueno, nada, el lavadero que lo veíamos. Sí, luego hay allí, al fondo, la Virgen y San José pidiendo posada, con el posadero saliendo por la ventana. Es que son detalles, es que claro, aquí lo vemos muy, muy bien. Vosotros tenéis que acercaros. Y luego, también hay alguna escena que se cuenta en la que no hay figuras. Porque en un momento determinado, pues hablamos del rey Herodes y enfocamos al castillo. Pero no hay rey Herodes, eso, que la gente se lo vaya imaginando, ¿no? Que la imaginación también tiene que funcionar. Como la que le has echado y le echas cada año. Lo vamos a dejar aquí. Inauguración oficial el 4 de diciembre. Apertura de puertas para todos los asturianos el 5 de diciembre hasta el 5 de enero. En la Fundación José Cardín, ¿en qué horarios? Que eso te lo sabes tú mejor, Nicolás. De 12 a 2 y de 5 a 8. Siempre hay aquí una persona. Si tienen suerte encontrar a Nicolás. Si no, no, porque es un poco vergonzoso. Nada más que quita la vergüenza para conusión a Asturias de hablar con nosotros. Pero lo van a poder visitar durante un mes. Este año esa novedad, insistimos, los que hayan venido, va a haber cosas nuevas prácticamente entero. Y les doy un último detalle, que no se lo voy a enseñar. Aparte del ñeru con huevos, tienen que buscar a dos ovejas, vamos a decir, un poco así, juguetonas. Uy, yo ahí lo dejo. Porque no sé si puedo enseñar esa imagen en este horario. Pero, ustedes vengan y búsquenla. Fidel Picarbioso. Ahí está. Hoy en Conexión Asturias. Gracias Cecilia. Gracias a todos en Villavilla.